Hoy les voy a preparar una deliciosa gelatina con zanahorias, la cual les va a encantar. Vamos a utilizar 7 zanahorias crudas, las cuales las vamos a rallar. Un queso crema de 190 gramos. Una caja de leche evaporada, que equivale a 2 latas de leche evaporada. Una lata de leche condensada. 3 cucharadas soperas de grenetina natural. Voy a poner a hidratar la grenetina. Tengo un rallador eléctrico donde la puedo rallar, pero también les voy a mostrar como rallarlo con un rallador manual. Aquí las zanahorias ya las tenemos ralladas. Vamos a poner a hervir la grenetina durante 3 minutos. Aquí ya está hirviendo, lo vamos a dejar hervir durante 3 minutos. Aquí ya transcurrieron los 3 minutos. Y así como está de caliente, lo voy a mezclar con los demás ingredientes. Vamos a la preparación, vamos a licuar los ingredientes. Vamos a dejar las aças en las aguas mas. Vamos a rampas Incorporo las zanahorias, revolvemos, ahora lo vamos a vaciar al molde. Lo vamos a guardar en el refrigerador para que cuaje. Aquí la gelatina ya está lista, la voy a desmontar. Y así es como queda la gelatina de zanahorias. Yo la adorné con zanahorias ralladas. La voy a probar. Esta gelatina de zanahorias nos quedó riquísima. Muchas gracias por darle manita arriba y compartir este video.